¿Qué es el Departamento de Arauca? ¿Qué es el Departamento de Arauca? Tenemos un reconocimiento nuestro porque somos despensa agrícola, somos líneas productivas fuertes con un reconocimiento pero venimos desde años pedaleando y andando en unos proyectos de agroindustrialización. Por ejemplo, mi doctor Mauricio Tales como la planta de plátano a Corocito en Tame, donde falta una etapa de culminación para sacar los valores agregados de estos productos. Después de esta línea venimos con otra línea que está en Asmeralda, municipio de Arauquita, que es la planta de lácteos, donde ya va en una fase de un 80%, pero nos falta un poco para terminar y es la ayuda que le pedimos al gobierno nacional que desde esta planta de lácteos sea productiva, pero que tengamos una garantía de tener leche larga vida, de tener una polverizadora para tener leche en polvo con marca araucana, que cumplamos e impactemos en el mercado departamental local, pero que también saquemos esos productos a nivel nacional y por qué no decir de exportación. Tenemos un aliado y una vitriana muy grande, tenemos al frente la hermana República Oliariana Venezuela, sabemos que el gobierno nacional, estos dos gobiernos están en buenas relaciones, de restablecer esos diálogos de comunicación, ese intercambio cultural, comercial, deportivo, en todos los aspectos sociales, como también nosotros en lo que vamos a pedirles al gobierno nacional, a nuestro presidente, con su gabinete, es que necesitamos, quedó metido en las mesas técnicas del plan de desarrollo nacional, que para nuestro departamento de Arauca necesitamos unas dragas, necesitamos hacer un dragado en el río Arauca, que nos está afectando a los dos países, pero entendiendo que es un convenio binacional con Cancillería para hacer esos acercamientos, pero también hay que decirlo, que el departamento de Arauca está aislado, tenemos dos vías de salida no más, una hacia el centro del país, que estamos aquí con Casanar y Meta, pero nosotros sacando grandes productos para lo que es Santander y Norte, Santander, y tenemos la mal llamada, o bien llamada, la trocha, la soberanía, que estamos a escasos 100 y algo de kilómetros, pero que un carro para transitar, para sacar nuestros productos, y si estamos en época de invierno hay un deleizamiento, y ahí van a perder nuestros productores, nuestros campesinos, porque duran dos o tres días un derrumbe. Pero si tenemos una vida alterna, y hay un puente internacional por el río Arauca, aquí, Arauquita, frontera con la victoria, estado Apure, pues esto nos daría la garantía de poder sacar por ahí nuestros productos, y poder colocar un vehículo de carga de aquí a Cúcuta, Bucaramanga, en nueve a diez horas, cuando por este lado, por esa mala carretera, dura un carro hasta 24 horas, para llegar a Santander y Norte de Santander, y de ahí también podríamos nosotros pasar por acá directamente, para darle productos a Venezuela, como los que tenemos aquí en nuestra Aroca, como son los cárnicos, lácteos, cacao, plátano, yuca, y otros productos que desde acá nosotros, como araucanos estamos y tenemos la capacidad de nuestro territorio.